Es una semana importante más que todo para la gente, sabemos lo que significa el partido y bueno, ojalá que podamos ganarlo. Tenemos tiempo, hay que trabajarlo y saber que es un partido importante, pero después de este queda mucho recorrido todavía. Por cómo está el campeonato no creo que cambie mucho, si gana uno o el otro, por lo parejo, pero sí puede significar mucho. De hecho, la derrota del torneo pasado también nos costó bastante reponernos, así que la mentalidad es obviamente querer ganar y salir bien parado de este partido. Sabemos, como dije antes, todo lo que significa, principalmente en la parte anímica y en confianza, así que ojalá que podamos ganarlo. Hola Marcelo, estamos en vivo para Sporting Sports. Ya conocés de qué se trata un superclásico, ya de hecho ha jugado algunos. Te quiero preguntar más allá de la motivación, porque imagino que sobra en esta semana, ¿cómo hay que jugarlo desde lo futbolístico? ¿Se piensa diferente? ¿Se da muchas veces hasta un partido más feo de lo pensado? Y en particular, ¿cómo imaginas este? No, futbolísticamente nosotros lo preparamos como cualquier rival, tomando las precauciones o analizando lo que nos puede complicar. Después, la idea es tratar de ser protagonistas nosotros, sabiendo que es un partido importante para los dos, pero después se dan de diferentes maneras, sabemos el entorno como es, cómo se juega, lo que la gente espera. Pero nosotros trataremos desde lo futbolístico, tratar de ser superiores. La única forma de ganarlo es tratando de jugar bien e imponiendo las condiciones, pero no es sencillo, pero sí la obligación es la misma para los dos.